Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy está aquí con nosotras Nilda Uriques, quien ha estado anteriormente en Escuela de Cuadros, con nosotras hizo una videoconferencia sobre la teoría de la dependencia, y hoy precisamente vamos a abordar un texto de Vania Bambirra, una de las grandes teóricas de la dependencia. El texto se llama Teoría de la dependencia, una anticrítica. Ese es un texto de 1978. También sobre el tema de la teoría de la dependencia pueden ver aquí en Escuela de Cuadros programas recientes como uno que grabamos con Claudio Katz, que aborda en profundidad pues eso, qué es la teoría de la dependencia, a qué responde la teoría de la dependencia. Incluso el propio Claudio Katz tiene algunas perspectivas críticas o algunos, digamos, que ajustes sobre la cuestión de la teoría de la dependencia. Pero hoy lo que nos toca es entender los planteamientos de Vania. Vania, junto con Teotonio de los Santos, Ruy Mauro Marini y Andegut de Frank, ellas fueron, digamos, que las personas claves en desarrollar precisamente la teoría de la dependencia. Como les decía al principio, hoy está aquí con nosotras Nildo Uriques. Nildo es profesor del Departamento de Economía y Relaciones Intervencionales de la UFCS. Y también nos acompaña Carlos Gutiérrez, del equipo de Escuela de Cuadros. Estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Sira Pascual Marquina. No vamos a ahondar más en la introducción, más bien lo que queremos es escuchar a Nildo, que además es un estudioso de la teoría de la dependencia y conoció a Vania. Así es que lo que le vamos a pedir es que nos haga una breve introducción en lo que es la teoría de la dependencia, la teoría marxista de la dependencia para luego entrarle en profundidad a este texto tan maravilloso de Vania. Adelante, Nildo. Bueno, Sira, Chris, Carlos, es un gusto regresar a la Escuela de Cuadros. Un saludo a todos los revolucionarios, socialistas, bolivarianos de América Latina. Es un gusto estar con ustedes. De hecho, este libro es parte de una larga disputa, de una larga polémica y de grandes luchas sociales. La teoría de la dependencia es una teoría que nace en, digamos, en su cuna burguesa. Nace como una iniciativa de las clases dominantes que organizan, bajo la coordinación de un gran economista argentino, Raúl Prebysh, que organiza la Comisión Económica para América Latina con el apoyo de Naciones Unidas. Este proyecto que se ubicó en Chile, en Santiago de Chile, tuvo, sin embargo, una gran oposición de Estados Unidos. Estados Unidos nunca aceptó y todavía no lo acepta y tiene una gran interferencia en la batalla de las ideas que acá se produjera un cuerpo teórico propio destinado a pensar los problemas típicos de la década de 50 del siglo pasado. ¿Y cuáles eran esos problemas? Eran los problemas del desarrollo y del subdesarrollo. Los economistas, los sociólogos, los politólogos miraban la realidad latinoamericana repleta de miseria, de pobreza, de violencia y observaban que era muy distinto de los países desarrollados de Europa Occidental e incluso de Estados Unidos, obviamente. Y pensaban que era necesario, y de hecho era necesario, una política de desarrollo económico social, de desarrollo del capitalismo nacional. Y para tal empezar a pensar la raíz de esos problemas y plantear políticas económicas sociales destinadas a superar el subdesarrollo. Más allá de la oposición de los Estados Unidos, los gobiernos, como el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil, como nos cuenta Celso Furtado en su trilogía sobre la fantasía organizada, enfrentó a Estados Unidos y logró que el proyecto de la Cepal, que reunió bajo el impulso la coordinación de Raúl Prebysh, un economista que era de profundas convicciones neoclásicas, y sufrió el impulso de la crisis de 29 y, por lo tanto, cambió radicalmente de posición para una posición más cercana a lo que llamaríamos un keynesianismo, pero con profundas raíces nacionales, que miraba y encontraba los problemas nacionales y identificaba aquí cuáles eran los problemas, lo que llamaban ellos el obstáculo o los obstáculos externos al desarrollo. ¿Y cuáles eran las propuestas que tenían? Bueno, una reforma urbana, una reforma agraria, un régimen democrático, electoral, competitivo, el desarrollo de políticas científicas y tecnológicas, y sobre todo, diría yo, el aumento de la productividad del trabajo. Claro que eso estaba impulsionado no solo por la intención de académicos y de presidentes como Getúlio Vargas, eso respondía a intensa lucha de clases en la sociedad latinoamericana, especialmente la lucha de los campesinos por la reforma agraria en contra de la miseria, de la opresión, de la explotación, de todas las formas terribles que el capitalismo del subdesarrollo, como dijo Marina, esa monstruosidad que es el capitalismo del subdesarrollo, tenía en América Latina y que todavía tiene en América Latina. Entonces la CEPAL produjo un cuerpo teórico que reunió en Santiago de Chile con Celso Furtado, con Almada, con Víctor Urquide, con Concepción Tavares, con una cantidad de economistas, sociólogos muy potentes, muy frescos, muy dedicados en general a una concepción burguesa del desarrollo. En síntesis, la idea de que había obstáculos externos al subdesarrollo, entre los cuales la forma de financiarlo, por ejemplo, el tema del crédito, del ahorro interno y de una cantidad de problemas económicos significativos. De tal forma que este programa fue llevado a cabo. La limitación de este programa, sobre todo a partir del golpe militar de la implantación de la dictadura en 64 en Brasil, ganó un impulso tremendo. Pero antes de eso, yo quiero recordar que la década del 50 fue muy importante para todos nosotros porque tuvo 52 la Revolución Boliviana, en 54 el fin de la Revolución Guatemalteca impulsionada por Juan José Arevalo, un filósofo de primer nivel y que puso en el gobierno Jacob Arbenz y que fue derrocado en 54 por un golpe el estado apoyado por Estados Unidos, por la CIA y por toda la derecha latinoamericana. Más allá, quiero recordar a todos, ¿quién estaba en 54 en Guatemala? Estaba ya un tipo llamado Ernesto Guevara de la Serna, que después se conoció como Ernesto el Che Guevara. Y en 59 tuvimos la Revolución Cubana. Así que la década de 50 es una década muy especial para todos los latinoamericanos. Los pueblos en lucha. Y es bajo ese impulso que la CEPAL entonces produce un cuerpo teórico destinado a romper con los obstáculos externos al desarrollo. América Latina se volvió urbana. Los problemas cargaba, todos los problemas rurales terribles que nosotros sabemos de los terratenientes, la hacienda, el latifundio, como decimos en Brasil, grandes propietarios de tierra, opresión sobre los campesinos, luchas tremendas y un rápido proceso de urbanización que no daba respuesta para las amplas masas urbanas de dar ciudadanía, es decir, habitación, seguridad, cultura, educación, salud y los problemas científicos y tecnológicos terribles de la época, que implicaban siempre en graves problemas de balanço de pagos. Más allá de una visión contábil, de contabilidad social, era expresión de la dependencia. Y cuando eso se impuso, finalmente, como políticas de desarrollo, nosotros vimos dos resultados. Primero, no se hacía bajo el impulso de gobiernos democráticos, sino bajo el impulso de dictaduras. Y dos, muy importante, las políticas de desarrollo no lograban superar el subdesarrollo, sino que, en una expresión muy feliz y dialéticamente pensada, planteada por mi amigo André Gunderfrancki, no se superaba el subdesarrollo, sino que ocurría entre nosotros el desarrollo del subdesarrollo. Eso planteó el tema, abrió el espacio para la crítica a las políticas de desarrollo. La teoría marxista de la dependencia es precisamente la crítica a las políticas de desarrollo que, ustedes saben, están de moda de otra vez. Siempre vuelven, siempre se repiten. Y, por lo tanto, hay siempre un genuino interés por las críticas de la teoría marxista de la dependencia. Este libro, en particular, que ustedes leen, es un libro, ya no más de crítica a la CEPAL y al desarrollismo estructuralista de la CEPAL, sino que es un debate entre los marxistas para saber el rumbo de la revolución. Si era una revolución burguesa destinada a romper con resquicios, rezagos feudales, o si era, desde el impulso de la revolución cubana, abrir la marcha para el socialismo en América Latina. Este libro, como dijo Sira, es un libro de 78, y es, por lo tanto, una discusión entre Vania Bambirra, que recoge las críticas de este ecuatoriano también genial, también mi amigo Agustín Cueva, Enriquecemos, historiador de México, todos ellos muy próximos al Partido Comunista. Y Vania Bambirra venía de la experiencia, junto con Rui Mauro Marini y Teotorio dos Santos, que rompieron acá en Brasil el monopolio del marxismo por el Partido Comunista y plantearon una crítica desde una pequeña organización, que era Organización Marxista Revolucionaria Política Operaria, la POLOP, que hizo una crítica a las tesis del Partido Comunista. Y, por lo tanto, eso se estableció en América Latina todo un debate que tiene, precisamente, en este librito, una respuesta de Vania a sus críticos, que ella considera que no es una crítica en los puntos centrales. Y, por esa razón, llama de una anticrítica. Es decir, Vania dice, ¿qué tenemos que hacer los críticos? Nosotros somos marxistas. Ella no dice eso, pero piensa eso. Yo sé que es eso que se trata. Es que tú tienes que agarrar el núcleo racional de la teoría que se está proponiendo y criticarlo ahí. Y, según Vania, ni Agustín Cueva, ni Enrique Semo, para dar los dos ejemplos más importantes, lo haría. Y les quiero plantear algo, porque yo conocí a Agustín Cueva en México y él fue parte de mi orientador de tesis antes de morirse muy tempranamente. Y Agustín Cueva, después de criticar todo eso que ustedes van a ver acá y en otros textos, al final de su vida, reconoció la importancia de la teoría de la dependencia, aunque planteaba que no era necesaria una teoría de la dependencia si tenemos la teoría del imperialismo de Lenin. Y, de otro lado, planteaba la importancia de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que le parecía, entonces, en la década de 90, algo que volvió con fuerza cuando las políticas llamadas neoliberales se impusieron en toda América Latina, aumentando el grado de explotación, de la fuerza de trabajo, etc. Por lo tanto, esa es la historia de este pequeño libro. Es una respuesta. Y yo quería concluir esta intervención inicial si era diciendo algo muy importante. Mira que, más allá de ser lo que Ivánia llamó una anticrítica, eso significaba que la izquierda tenía un gran debate intelectual entre nosotros. Y esa característica desapareció. Eso es lo más importante. Entre las grandes lecciones que tenemos acá es que la izquierda formulaba teóricamente. Cuando yo miro la izquierda latinoamericana en términos teóricos, hay un gran vacío. Y ese es un problema estratégico de la revolución latinoamericana en todos nuestros países. Eso no es privilegio de brasileños, de argentinos, de venezolanos, de mexicanos, de guatemaltecos. Hay una ausencia de la teoría por completo. Que no es más el caso de buscar un desarrollo nacional autónomo, ni siquiera, mucho menos discutir si parte de la burguesía está interesada. Porque eso ya se superó. Sino cuál es el camino de la revolución latinoamericana. Y este libro hace parte, es un intento, aunque limitado, de contestar, bajo las circunstancias de su tiempo, una respuesta a ese desafío que, sin embargo, sigue siendo actual. Agradecido por esa introducción tan importante y que nos ayuda a generar un panorama bastante úcido sobre la discusión de momento. Digamos, hay un momento, si uno analiza el libro de Bania, ella es muy asidua y constantemente afirma que gran parte de las críticas que hace tanto Agustín, Octavio, como Enrique, obedecen a desconocimiento. En muchos aspectos, digo, que son los elementos más básicos de la teoría y la dependencia. Y es interesante, digamos, no en vano este libro, en el 78, 10, 12 años después de surgimiento, formar la teoría de la dependencia en Chile, en Santiago, porque interesante libro es que en un primer momento hace un recuento, un análisis y hace una genealogía, diga, la teoría de la dependencia, que creo que hasta el momento no existía. Existía textos y bibliografías sobre temas específicos, pero no una recopilación y un recuento de las polémicas en torno de la dependencia. Entonces, quisiera que brevemente tocáramos ese debate que surge con Agustín Cuevas sobre el problema del imperialismo, sobre las tácticas políticas en torno a lo que se llamaba en ese momento la táctica de la conciliación de clases en torno de los objetivos de una democracia burguesa y cómo los planteamientos de la teoría de dependencia de Bania te construyen esa posibilidad y muestran todas las dificultades que eso significa en torno a una burguesía dependiente, en torno a una burguesía que en rigor por la misma estructura de dependencia no puede apoyar el proceso de industrialización nacional. Gracias. Bueno, Carlos, mira, tú sabes que la izquierda latinoamericana en la década de los 60 y los 70 en particular jóvenes porque Teotón, Giovanni y Ruy eran muy jóvenes en esta época y tuvieron gran estuvieron bajo el impulso de una lectura muy detallada de la obra de Lenin y de Marx también. Pero tenían en su tiempo el impacto extraordinario de la revolución cubana la gente se acostumbró con la idea de Cuba libre, territorio libre de América o socialista o soberana pero en los años 60 la idea de Cuba que busca digamos un desarrollo socialista en contra del sistema capitalista y por fuera del sistema capitalista era una novedad terrible. Mira, basta que pienses que China hoy tiene una alianza estratégica con Estados Unidos es alianza y rivalidad Cuba lo hacía desde una posición de completa independencia entonces claro claro que Cuba fue 59 hasta que declaró el carácter socialista de su revolución después de la invasión de Bahía de Cochinos eso cambió profundamente la historia de Cuba de América Latina produjo la alianza para el progreso que era un intento reformista del establishment en Estados Unidos que empezó Kennedy viajó por América Latina yo tengo el libro planteando por ejemplo la reforma agraria que crees hombre imagínate Kennedy paseando por acá y diciendo hay que hacer la reforma agraria mira el impacto de la revolución cubana y eso claro que es una ideología de Estados Unidos no hay que creerse en eso pero había la la chispa o la idea o la movida de que sectores del establishment la burguesía del imperialismo de las clases dominantes locales iban a avanzar hacia un desarrollo que incluiría las demandas de las masas muy bien eh Vane decía que la gente no entendía la teoría de la dependencia porque el 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 grito el el desafío de una teoría de la dependencia lo lanzó Rui Mauro Marini en 1967 68 y un pequeño ensayo llamado dialética de la dependencia este ensayo Rui decía eh hay que plantear una teoría marxista de la dependencia sacar el concepto de dependencia del carril desarrollista de Cepal y plantearlo en términos de los marxistas lo que era el deterioro de los termos de intercambio se volvió el intercambio desigual lo que era la dependencia externa se volvió la dependencia como estatuto y propuesta del imperialismo lo que era conciliación de clases se volvió una política operaria propia rumbo al socialismo es decir un cambio completo del cuerpo teórico y que no hubo una respuesta en el terreno teórico aquel manifiesto que es un ensayo de interpretación en un nivel muy elevado abstrato de categorías del capital la gente se refugió digamos en el terreno de la historia que es siempre muy importante pero que no bastaba pero bueno tenía un adversario Carlos que fue puesto seguramente por la revolución cubana por la evidencia política más allá de la investigación histórica o teórica que era el hecho de que la lucha antiimperialista en América Latina tenía que ser inmediatamente a la par una lucha anticapitalista entonces la lucha en contra del imperialismo la lucha por la soberanía nacional solamente podría ser desarrollada si fuera una lucha anticapitalista y para tal entonces tenían que hacer ajuste de cuentas con una larga tradición de los partidos comunistas que planteaban la posibilidad de ser acá países de rezagos feudales por ejemplo y que entonces la consecuencia necesaria era que tenía que haber una transición digamos una especie de revolución burguesa acá que podría conferir un papel un rol un espacio para las fracciones del capital en especial el capital industrial y que vimos nosotros que eso fue inviabilizando porque las dictaduras que empezaron a imponerse en Brasil la primera en 64 pero después en Uruguay en Argentina y que ya existía en Guatemala en 54 que ya era una elección la gente se fija mucho en Brasil en 64 pero yo digo que todo el drama ya está en 54 en Guatemala ya está ya en Guatemala con la derrocada del gobierno reformista humanista de Jacob Arbenz y de lo que se llama revolución guatemalteca ahí quedó claro que ni el imperialismo y ni las clases dominantes locales tenían ninguna intención de avanzar hacia el desarrollo nacional con un compromiso con las clases populares conferir ciudadanía trabajo educación salud romper el rezago científico y tecnológico etcétera entonces Vania reivindicaba acá y decía bueno mis críticos están equivocados están equivocados en el terreno histórico y están equivocados en el terreno teórico pero más allá de equivocados no tocan los puntos centrales es decir que en el medio de la izquierda de esta izquierda eran todos intelectuales Agustín Cueva era intelectual Octavio Rodríguez era intelectual Enrique Semo fue yo me gradué en la UNAM donde él era profesor un profesor muy talentoso de historia de la tradición del partido comunista todos eran intelectuales todos intelectuales que venían de las llamamos de la pequeña burguesía de las clases medias pero muy potentes teóricamente y con gran dominio de la literatura de la literatura clásica de Marx de Engels y de Lenin y muy atentos para el análisis teórico pero que sin embargo y eso quería concluir Carlos era más allá de todo el talento mira que bueno y dice eso es una anticrítica porque entre los intelectuales ocurre algo también que cuando no son intelectuales de partidos ellos se pierden o se meten en debates que no tienen una relación muy directa con la praxis inmediata y en ese entonces Bania Rui y Teotónio ya estaban casi digamos se retirando así de la lucha en el medio de la izquierda clandestina irían a asumir muy pronto una posición sobre todo Teotónio y Bania en el partido de Brizolaca Enrique Seu era muy próximo de la tradición del partido comunista de México que ustedes saben nunca tuvo una gran presencia porque hubo una revolución agraria campesina en México que inviabilizó por completo al partido comunista basta que vea que lea los ensayos de José Revueltas que es un gran crítico de todo eso y Otavio Rodríguez Araujo también era un tipo más vinculado a la academia y Agustín Cueva muy próximo del partido comunista pero también con una cierta independencia es decir no eran intelectuales orgánicos de partido aunque fuera gente muy comprometida con la revolución y esta diferencia cuenta porque si tienes que manejar un partido es distinto de ser un intelectual crítico un intelectual crítico puede y es muy bueno que exista porque son cada vez casi una especie en extinción en las universidades latinoamericanas es un horror está toda la derecha con postmodernismo con agendas de Estados Unidos una cosa deplorable y de bajo nivel intelectual y con exigencias teóricas muy 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 razas muy bajas pero un intelectual crítico es bueno y tenemos que saludarlos y estar en diálogo en crítica el diálogo es la crítica el ejercicio de la crítica pero los intelectuales tienen que ser orgánicos en el sentido que son intelectuales de partido eso es fundamental o sea que están en la línea de frente de la revolución ellos hacen parte de esa tradición y agarraron digamos así al final del baile pero ellos saben lo que es un gran baile el problema es que acá en las nuevas generaciones tú tienes que empezar a explicar que es un baile y ahí está el problema yo estoy de acuerdo contigo Nilda que es un un ejemplo buenísimo de un intercambio un debate fructífero y evidencia de eso es como había un reprosión un acercamiento entre Cuevas y Amarini al fin más tardío entonces y también quiero decir que la me parece que algunas cosas metodológicas de Bania Bambira son totalmente válidas por ejemplo la idea de que hay que criticar el núcleo central de una teoría y no andar por las ramas por otro lado yo me gustaría cuestionar su idea que solo ella propone que solo se puede criticar una teoría desde una teoría más desarrollada y ya superior y dice que eso es lo que hizo Marx pero creo que eso es una verdad a medias porque Marx empezó a criticar la economía burguesa antes de tener una teoría desarrollada completamente desarrollada pero en el espíritu de debate me gustaría resaltar que algunas de las críticas sobre todo las de Agustín Cuevas que son las críticas más amistosas más constructivas parecen ciertas o ciertas son verdades por lo menos a medias por ejemplo que hay un sobre énfasis en la circulación y una especie de menosprecio en la producción de la producción claro luego se puede mostrar que Marini hablaba de sobre explotación de super explotación y la misma vainilla bambinas también hizo su trabajo en ese terreno pero en gran rasgos y sobre todo con el caso de André Gunder Frank había un énfasis más en la circulación y poco interés en la dinámica interna y la producción en los países subdesarrollados la otra cosa y eso tiene que ver con un gran tema que espero que podamos debatir más adelante es si hay una tendencia en los teóricos de la dependencia de presentar la dependencia como un destino como un destino inevitable bajo el capitalismo y eso la frase lapidaria de André Gunder Frank en el que dice que el destino que el desarrollo de los países dependientes sería subdesarrollo parece que apunto allá y obviamente la historia nos ha mostrado que hay hay un espacio de maniobra en el capitalismo que no anticiparon cree que no anticiparon los teóricos de la dependencia y ese espacio de maniobra se ha emergido en el este asiático en las últimas décadas el caso surcoreano el caso de Taiwán Singapur y el caso chino que es un poco diferente porque posiblemente el chino no es capitalista o no es plenamente capitalista entonces solo me gustaría poner sobre la mesa que en algunos sentidos probablemente había errores o errores de enfoque en las las formulaciones originales de la teoría de la dependencia en el sentido que demasiado énfasis en lo externo demasiado poco énfasis en lo interno y además una tendencia de presentar la dependencia bajo el capitalismo como un destino inevitable son cosas muy importantes lo que mencionas yo estoy peleando en contra de todo eso aún hoy y acá en Brasil una pelea tremenda en círculos muy pequeños de economistas etcétera sobre lo que puede o que no puede ser desarrollado bajo el capitalismo rápidamente mira Agustín decía tenemos la teoría del imperialismo de Lenin y ya basta con eso no es necesaria una teoría de la dependencia una teoría marxista de la dependencia porque si tenemos la teoría del imperialismo se acabó ya basta con eso eso era uno dos Gunder Frank nunca fue marxista y no se reivindicaba marxista pero era un tipo muy vivo yo lo conocí era tremendo y atacado por todos los lados y se encantaba con América Latina él se hizo acá y todos los hijos acá y le quería y se emocionaba con todo eso y tenía una capacidad tan grande de ver las cosas que su último libro es Reorient que es una valoración precisamente del desarrollo del capitalismo en China ese último libro casi su obra póstuma es un libro muy importante que todos tienen que ver que plantea por ejemplo que China más allá de lo que pensaba Adam Smith en la riqueza de las naciones que China estaba adormecida dice Smith lo dice claramente China está dormida y Frank dice Adam Smith no entiende nada porque China era dominante en la economía mundial en el siglo XV XVI e incluso los precios de la plata en Potosí estaban establecidos resultados de la demanda de plata de los chinos que cambiaban con porcelana con los europeos entonces hay toda una nueva investigación de Frank que tiene un colmillo tremendo para lo novedoso y por eso aparece como un hereje y por eso es criticado por todos y más todavía si no se reivindica marxista y las 80 primeras páginas es contra el eurocentrismo de Marx entonces Chris imagínate la bomba que Frank planteaba y coleccionaba enemigos y adversarios no era que era el destino la discusión estaba en que algunos decían habrá desarrollo y otros decían no habrá desarrollo y el no habrá desarrollo seguiremos siendo feudales y Frank que entonces decía no habrá desarrollo no hay duda que habrá desarrollo pero será un desarrollo del subdesarrollo ahora tú actualizas el debate diciendo bueno el este asiático está rompiendo con eso que parecía como si fuera de hecho parecía como si fuera un destino era estábamos condenados al desarrollo del subdesarrollo si no avanzamos hacia la revolución social ese era el punto la forma de romper con el desarrollo del subdesarrollo es la lucha socialista directamente por el poder por eso Frank defendió durante un tiempo incluso la lucha armada Marini y sobre todo Vania y Teotone también defenderon la lucha armada aunque bajo circunstancias distintas no es el caso de Agustín y de Enrique Semo ni mucho menos de Araujo ¿no? Otavio Rodríguez Araujo jamás entonces pero el caso asiático yo tomaría con suma cautela Cris porque el caso asiático todos los países que tú mencionas no pueden ser explicados sin la alianza estratégica de Estados Unidos China y no puede ser explicado por las gigantescas transformaciones en el interior de China que que está ordenando el desarrollo del capitalismo que no sabemos porque estamos en una crisis mundial muy grande y Estados Unidos peleando por el liderazgo rivalizando con China basta ver esta semana este mes la pelea por los chips y el bloqueo de Estados Unidos para la importación de chips para los celulares de Estados Unidos y como el precio de las de las acciones de la Huawei y todo todo más se fue a la baja precisamente porque una empresa holandesa y una coreana y dos de Estados Unidos son las que más producen chips en el mundo entonces mira todo eso Indonesia todos esos países que están en el este depende de esta relación estratégica con China y China sí pero China tiene detrás de sí la revolución de 49 así como Vietnam tiene detrás de sí la revolución vietnamita así que el caso ya vemos así Cris del desarrollo asiático no puede ser pensado sin Mao Zedong no me importa lo que piensas de Mao Zedong estaríamos de acuerdo yo y tú que la revolución china planteó el fin de la burguesía china y el estado asumió el compromiso de crear su propia burguesía bajo nuevas reglas que es algo que nunca tuvimos acá y el caso de Corea como tú sabes es un caso más ilustrativo todavía porque bajo la división de 1953 y el apoyo masivo de Estados Unidos para enfrentar la Corea del Norte y la propia China produjo un desarrollo tremendo de Corea del Sur que sin embargo nunca logró ser un país desarrollado es un país digamos como planteaba eh a Aguirre y todos los demás casi semiperiféricos pero nunca logró 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 hacer empresas grandes ¿no? eh pero ¿qué hizo? hizo reforma agraria y sobre todo hizo una cosa muy importante Cris que era la exportación la fuga de capitales en Corea implicaba en pena de muerte estaba en la letra de la constitución todo el sector bancario era estatal y la jornada laboral era hasta el año pasado casi 60 horas es decir el mecanismo de la soples un investigador estuvo acá en el instituto y estaba discutiendo que bajó la jornada laboral para 53 horas y yo le planteé bueno acá en Brasil que es un horror ya tenemos 40 es decir que Corea con todo el desarrollo científico tecnológico y los grandes monopolios todavía no ha llegado a las condiciones latinoamericanas es un horror el trabajo en Corea yo tengo alumnos que tú sabes que la la presencia de japoneses en Brasil es muy grande y muchos fueron a trabajar en Japón y en Corea y es terrible las condiciones de trabajo pero tremenda y y hablo y tanto en Japón y en Corea las grandes empresas como en el caso de Japón la Sony el trabajo es una locura los tipos no hacen otra cosa sino trabajar ¿no? entonces yo les quiero plantear eso que hay que trabajar con sumo cuidado porque la carta para recordar los teóricos de la dependencia de la teoría marxista de la dependencia nosotros tuvimos en los años 70 y 80 en América Latina un tremendo desarrollo del capitalismo cuya expresión más grande fue precisamente Brasil pero sin embargo eso se agotó completamente agotado y aquí nació un día puedo plantear a ustedes el desarrollo del capitalismo rentístico que es una modalidad muy específica muy distinta a lo que planteó ahí en Venezuela Asdruba es otra cosa porque Asdruba es del capitalismo el rentismo petrolero lo que planteo yo es que del capitalismo dependiente de base industrial etcétera eso se acabó en Brasil y acá tenemos un capitalismo dependiente rentístico que implica una alianza de clases en contra de los trabajadores tremenda cuya expresión más grande puede ser el proto-fascista Bolsonaro pero afecta a toda la lucha política entonces tenemos que ver que ese tipo de impulso bajo la administración capitalista que yo llevaría un surto un espasmo de desarrollo también también tuvimos nosotros latinoamericanos por dos décadas y no se produjo otra cosa sino el desarrollo del subdesarrollo que está muy claro en Brasil es distinto sin embargo y te concedo razón el caso de China porque China de hecho tiene un estado nacional que nosotros nunca lo tuvimos el estado nacional chino permite hacer cosas que ningún país latinoamericano pudo hacerlo ni siquiera Cuba por condiciones muy propias y por ser una isla del Caribe así que yo diría que no es y yo reafirmaría que en el caso latinoamericano sigue siendo un destino porque los datos actuales del desarrollo del capitalismo en Argentina mira aquí está reducido México México importa incluso el maíz que consume la tortilla el campo mexicano el artículo elegido mexicano se acabó que era una conquista de la revolución mexicana y todos los países latinoamericanos están completamente sometidos a una forma ultra degradante del desarrollo capitalista y tenemos que ver cómo eso va a funcionar en el este asiático pero eso todo depende de la dinámica del capitalismo global que tiene ahora algo fundamental no depende apenas de Europa y de Estados Unidos depende también de cómo está China eso nunca pasó en el capitalismo eso es lo más importante Cris creo yo está una contradicción hoy que no puede ser resuelta por acción de europeos sino de un acuerdo entre China y Estados Unidos eso es algo inédito en el capitalismo tal como lo tenemos porque en definitiva será para concluirlo acá bastó que Estados Unidos decidiera que el subdesarrollo se profundizaría a tal punto que emergiera eso que llama un capitalismo dependiente rentístico y que Brasil produciera casi cuatro millones de coches al año y ahora menos de la mitad y eso vino para quedarse porque las multinacionales salen de acá es decir el dinamismo del capitalismo está hacia el oriente y eso es muy grave incluso para el occidente y para Estados Unidos Estados Unidos no sabe qué hacerlo ni Trump ni Biden ni ningún presidente de Estados Unidos tiene una recepta para sacarla del bolsillo y decir bueno por acá resolvimos tal como hizo Kennedy con la alianza para el progreso no lo puede hacer depende del estado nacional chino y los chinos decidieron que pueden cambiar el mundo a su manera y a su favor nosotros nunca tuvimos acá algo semejante por lo tanto para acá para América Latina yo digo que plantean en tus términos que el destino sigue siendo una verdad hay una cita en el texto de Bania que me parece que es útil leerla de alguna forma introduce a una serie a la multiplicidad de críticas que se les hace a la teoría de la dependencia ¿no? y voy a leer la cita para que luego de allí desglosemos como algunos de los nudos críticos dice la cita así ¿cuáles son las debilidades de la teoría de la dependencia a juicio de sus críticos? es una concepción neomarcista se utiliza en categorías del análisis burguesas la lucha de clases está ausente es economicista no se supera el marco teórico y la problemática del desarrollismo la dependencia es la concepción es una concepción nacionalista y hay una lloranza una nostalgia nacionalista allí es una es ultraesquerdista en su análisis y por último se considera la dependencia como un fenómeno externo es una teoría falsa y políticamente peligrosa esa es la síntesis esto era una cita de nuevo del texto de Bania una síntesis que ella hace de las grandes críticas que se le hace a la teoría de la dependencia pero la que a mí me preocupa y la que me gustaría escucharte más sobre ella es sobre la lucha de clases y su supuesta ausencia en la teoría de la dependencia mira esa es una forma educada de Bania para decir que sus críticos estaban agarrados de la burguesía la lucha de clases está ausente nosotros sabemos que la lucha de clases nunca está ausente pero es la forma educada de decir mira ustedes todavía tienen ilusiones con la burguesía nacional y por eso no plantean las cosas de una forma adecuada esa era la crítica de Bania a todos sus sus adversarios ¿no? la idea de que de hecho había un rezagos de naturaleza feudal que que eso usted sabe consumir un gran tiempo en la izquierda si somos feudales o no todo eso se acabó Gunder Frank que creo que fue el primero el primer que lo planteó de forma muy clara aquí no hay feudalismo como Sergio Bagú el argentino también que vivió en México había planteado sobre la economía colonial que tenía un capitalismo colonial acá y por lo tanto no había feudalismo en consecuencia no había ninguna posibilidad de que las burguesías nacionales sea de naturaleza industrial o agraria pudiera cumplir un papel progresista y que por lo tanto en consecuencia tampoco teníamos que tener una política operaria una política de conquista directamente al poder y el carácter de la revolución era socialista y no democrático burgués no se trataba de conquistar el gobierno conquistar el poder para ser acá un país democrático o un país capitalista significaba empezar tal como tuvo que hacer la revolución cubana de manera dramática a partir de 1961 62 el camino solitario al socialismo es claro que ahí se ponía un problema grave porque Cuba no tenía alternativa sino vincularse a la unión soviética y el este europeo tampoco estaba construyendo el socialismo estaba digamos como hace Cuba hoy tratando de defenderse del capitalismo el mismo cuando el Frank decía en 77 78 decía mira claramente no me preocupa que haya una separación entre la economía capitalista y socialista sino todo el contrario hay una gran aproximación de la unión soviética a la economía capitalista por medio de multinacionales ya está empezando el proceso donde Frank tiene un texto sobre eso Frank tenía esta capacidad de ver antes de todos los demás aunque ni siempre daba una respuesta teóricamente adecuada a Cris y Sira y Carlos cuando Frank tenía esta inmensa capacidad de ver problemas antes de todos los demás él no tenía la capacidad de explicar en términos rigorosamente marxistas y tampoco estaba interesado en ello porque cuando Frank no quería ser marxista quería ser un crítico de absolutamente todo pero tenía esa capacidad inmensa de ver antes de todos los demás y Reorient el libro casi póstumo es otra demostración de que salió adelante cuando nadie estaba mirando eso él ya ya estaba ya tenía una capacidad de investigación tremenda y una mirada histórica que ningún otro logró en América Latina yo no conozco a nadie que pueda tener más allá de tener errores teóricos importantes que tuvo Teotónio lo criticó Rui lo criticó Vania lo criticó varios lo criticaron pero era un personaje muy importante muy importante sabía plantear eso entonces de tal forma que ni siempre cuando identificas un problema logras solucionarlo por ejemplo la Cepal identificó el problema del deterioro de los términos de intercambio es decir en el comercio mundial los países latinoamericanos pierden pero sin embargo dieron una explicación que era una explicación por la vía de los precios y no de los valores el intercambio desigual que es una discusión muy importante en Grossman en Otto Bauer en toda la tradición marxista logró una explicación y Rui Mauro lo jaló en Dialética de la Independencia el intercambio desigual que es un tema muy complejo muy importante y muy actual de la economía mundial seguimos exportando productos agrícolas y minerales e importando productos industriales de alta densidad tecnológica ¿qué dice la teoría del valor respecto a ese fenómeno? sigue siendo un problema un problema serio pero la idea que Sira de que la lucha de clase estaba ausente era la manera educada de Iván y decir ustedes tienen un compromiso con la burguesía nacional y ustedes tienen ilusión de que hay un desarrollo acá en compromiso de campesinos y obreros con la burguesía en favor del desarrollo nacional es claro que ahí estaba una cosa que era la lucha antiimperialista acá tiene que ser una lucha anticapitalista al mismo tiempo no es una lucha la nación en contra del imperialismo sino es que todo el pueblo en contra del imperialismo y en contra de la clase dominante interna que es que se cuenta por eso Vania decía la lucha de clase está ausente es decir es una forma de decirlo educadamente ustedes están conciliando con la burguesía hay un tema que se presenta en el debate que plantea Vania sobre todo con Agustín Cuevas que es el tema de cómo se presenta la teoría de la dependencia para aquellos que como que no entienden en su profundidad entonces el tema de la lucha de clase es subsumido por esa idea de la contradicción fundamental entre nación e imperialismo o entre centro y periferia pero ella muy bien indica que en la situación que se vive en ese momento en América Latina o digamos la situación de capitalismo dependiente de la dependencia es que la burguesía nacional es parte fundamental de la continuidad de la opresión imperial dentro de la nación por eso habla de la sobreexplotación de la fuga de capital etcétera y quisiera ir de ahí a un debate que plantea Enrique Semo y combinando con lo que decía Chris es el tema de la dependencia de la dependencia determinista en cuanto a que estamos condenados a su desarrollo de hecho en ese debate se plantean cosas muy interesantes porque Enrique Semo habla sobre la opresión como una especie de muestra digamos los países exportadores de petróleo una especie de muestra de cómo un cierto grupo de países pueden intentar o incluso lograr romper ciertas lógicas de la dependencia a través de su organización obviamente eso ha sido desmontado en muchos aspectos incluso hay un libro que sacó que Audiocast que hace como un recuento digamos de la teoría de la dependencia 50 años después y ahí aborda muchos elementos que van y también toca aquí y es interesante esa continuidad en el debate porque siguen presentes y la idea de arianza con la burguesía nacional para el desarrollo autónomo sigue muy presente en América Latina hasta el día de hoy en muchos países de América Latina incluso en Brasil pero lo que explica que Audioy es que esa arianza y lo que ha generado es lo que tú decías un progresivo decaimiento de manufactura y una manifestación exacerbada de extractivismo en América Latina ella y quisiera apuntar a una cita que ella que ella genera cuando en ese debate con Enrique Sem dice lo siguiente los de la dependencia nunca han planteado que solo bajo el socialismo es posible crecer económicamente eso sería absurdo pues ahí está ya cifras de crecimiento económico de esos países es decir los países que no procesan el desarrollo no están encaminados en el proceso socialista ello significa decretar la torpeza de estos analistas pero si han demostrado los análisis de la dependencia y la realidad concreta una realidad inventada en un laboratorio que el capitalismo dependiente no tiene la condición para un desarrollo pujante de las fuerzas productivas para superar la contradicción que son específicas y sobre todo para revertir los frutos de ese desarrollo en provecho de las grandes mayorías del pueblo es decir vencer el subdesarrollo aquí en Venezuela se hablaba de crecimiento sin desarrollo hablando de la teoría rentista en Venezuela entonces hoy por hoy sigue existiendo esa premisa de que una alianza con las burguesías nacionales pueden generar el desarrollo autónomo y la ruptura con el subdesarrollo y ser parte de encaminarse hacia un capitalismo que podría llamarse saludable y romper con el subdesarrollo eso sigue presente en América Latina y creo que es interesante esa crítica que hace Bania a esa propuesta de Enrique Semus de que se puede ir de la dependencia a la interdependencia quisiera que nos hables un poco de eso porque está en pleno desarrollo en América Latina se piensa que se puede ser codependiente o interdependiente de los grandes capitales o de los grandes metrópolis por decirlo así pero eso significa subsumirse a la explotación interna de nuestras burguesías nacionales bueno tú planteas en larga medida la respuesta vamos a agarrar un tema importante el litio es una materia prima clave en el desarrollo del capitalismo actual ¿no? el litio seguro Bolivia tiene grandes reservas si las más grandes del mundo ¿no? y va a hacer una licitación pública una subasta pública el estado lo va a hacer y está en disputa una rusa dos chinas y descalificaron de la propuesta una empresa de Estados Unidos pero ¿el capitalismo depende de litio? sí eso hace crea una idea de interdependencia no por supuesto que no Bolivia seguirá siendo subdesarrollada independiente ¿por qué? porque si por un lado tiene la materia prima por otro no no logra tener el ciclo tecnológico que utiliza el litio para hacer todos los productos que están acá en mi celular es decir esta idea de la interdependencia por demasiada primaria ¿no? lo lo desechamos de principio segundo mira crecimiento sin desarrollo tampoco para mí eso era correcto mira lo que va a haber aquí ¿qué está diciendo la gente de la teoría marxista de la dependencia? claro que va a haber acumulación de capital en este momento en Brasil y en todos los países latinoamericanos en Venezuela hay acumulación de capital pero eso no caracteriza ni siquiera el desarrollo que planteaba Cepal en los 50 precisamente porque emergió entre nosotros un desarrollo del capitalismo rentístico con todas las formas ficticias de valorización que reproducen la vieja y antigua dependencia igualito por la forma distinta en los años 60 70 80 era digamos por la base industrial ahora no es más base exclusivamente por la base industrial por eso los pueblos los gobiernos progresistas hablan de extractivismo pero ¿qué es el extractivismo? es una forma de evitar el debate sobre la dependencia estamos en contra del extractivismo ¿sabe qué es eso? ese es el enfoque de los llamados movimientos sociales que son todos incapaces de romper el ciclo de la dependencia entonces yo entiendo cuando la CONAE en Ecuador o los indígenas discutan que mira y en Chile donde tú quieras que el movimiento indígena diga mira el extractivismo estamos en contra está bien porque están atacando las tierras de los indígenas en el caso de aquí en Brasil también crímenes contra los pueblos indígenas todos los días pero ese es un enfoque del movimiento social que no pueden resolver ninguna de las crisis sin una vanguardia revolucionaria y lo que plantea Bania Rui Teotónio incluso Franca a su manera Agustín Cueva también Enrique Seno era la función del partido ¿cuál partido? del partido de la revolución Entonces la crítica al extractivismo es eso pero ¿cuál era la discusión? Acá en todos los países latinoamericanos hay acumulación de capital superganancias y crisis permanente para el pueblo eso es lo que y la dependencia está clarísima cada vez más evidente en todo sobre todo en los aspectos de ciencia y tecnología mira pasamos por la pandemia ¿no? ¿qué país latinoamericano tiene la vacuna? ¿qué país latinoamericano produjo una vacuna? Ninguno exacto Cuba no mira la dependencia la dependencia está acá la dependencia está en la computadora que usa Carlos en la webcam todo lo que compro yo todo importado 80 92% de las piezas de esa computadora que uso yo es importada no estoy hablando de Guatemala estoy hablando de Brasil que tuvo un desarrollo capitalista relativo más intenso hay acumulación de capital pero no hay efectivamente crecimiento y tampoco desarrollo quiere decir que estamos peor tanto es así que puede haber tasas de crecimiento del producto 4, 5, 6 pero después 2, 1 menos 0, 1 y ahí empieza aquel desarrollismo de los años 50 y 60 desapareció mira Brasil entre 68 y 73 tuvo tasas de desarrollo del producto China China 13% al año 13 pero fue un sueño de una noche de verano como diría Shakespeare se acabó muy pronto 4, 5 años lo que se llamó el milagro brasileño ahora el capitalismo es de un desarrollo muy bajo en América Latina y hablo desde Brasil que tenía la base industrial más desarrollada que México que Colombia que Argentina es un escándalo y yo creo que el país más importante para estudiar la dependencia ahora es precisamente Brasil porque tuvo un cierto orgullo burgués etcétera que se acabó para siempre excepto si avanzamos hacia la revolución brasileña ¿entiendes? que era el propósito de Vania si aparece la revolución brasileña acá se produce un cambio que tiene el impacto que tuvo China en 49 pero si hay una revolución social un concepto básico central de Ruy Marini que que van bien sí presente eso y obviamente sigue siendo un tema de mucho debate no hay mucho crítica las críticas que más conozco son desde una perspectiva yo diría eurocéntrico hay una especie de euro marxismo que dice que no Europa el norte global es el sitio principal que hay más explotación en el norte global y ellos se apoyan en una lectura yo diría superficial de Marx porque hay momentos en que el mismo Marx dice que hay más explotación en Guatárea que en Alemania tomando un país Alemania como un país menos desarrollado que Gran Bretaña pero creo que eso es otro momento histórico incluso volviendo al tema del este asiático creo que este concepto de Marini tiene aún más vigencia en el sur asiático que en América Latina hoy precisamente por las dinámicas rentísticas que mencionaste entonces solo quiero tu opinión sobre la superexploitación su vigencia si tienes un aporte al debate actual mira yo creo Cris que sigue siendo una categoría clave para interpretar el capitalismo contemporáneo no solamente América Latina es obvio y yo estaba leyendo mira acá está John Smith que todos leen etcétera y bueno y claro que una tasa de explotación puede ser más intensa en Estados Unidos que acá porque es la es la relación entre trabajo pago y no pago ¿no? y yo podría decir bueno ya es mucho más fuerte porque la productividad es mucho más más elevada bueno se puede discutir eso y yo ahí hay un amplio debate que tiene que ser hecho y que está en desarrollo está en desarrollo este debate la categoría de soberexploitación para mí tú no puedes desagregarla de la de la explicación global ese es el primer problema desde el punto de vista metodológico es la soberexploitación como algo que está vinculado a la transferencia de valor yo sé mis amigos del grupo razón y revolución argentina dicen incluso que hay el revés que hay más valor de allá para acá pero no logro explicar quieren salvar la teoría sin lograr explicar el desarrollo del capitalismo concreto y yo no quiero salvar la teoría sino quiero explicar el desarrollo capitalismo concreto y es claro Marina en su última fase de vida yo hablé con él sobre eso en sus últimos escritos está claramente planteado la posibilidad de bajo la vigencia de la ley del valor cada vez más libre de las amarras del estado nacional que es eso que la conciencia de izquierda libera llama neoliberalismo yo no utilizo esa expresión ¿qué pasa? precisamente que la sobreexploitación está se ampliando en escala global incluso dentro de Estados Unidos en Europa y también en el este europeo el caso coreano que planteabas tú que la jornada laboral bajó para 54 horas semanales ahora es una explicación ¿qué es eso? 54 horas por favor eso es un escándalo ¿qué es eso? si no si no ahora eso no elimina que pueda haber y debe existir Katz lo plantea y todos mis amigos ahí lo plantean una discusión sobre el concepto sobre explotación pero tú no puedes sacar eso del contexto de la explicación global del funcionamiento del capital porque la gente puede decir empezar una discusión a partir del capítulo 20 de los salarios en el tom 1 del capital para ver si hay sobre explotación desde el punto de vista lógico si es una posibilidad o se rompe con la necesidad de equivalencia en un conjunto de cuestiones sobre la teoría del valor sin explicar el movimiento general del capital ¿qué quería hacer nuestro querido Karl Marx con eso? quería explicar precisamente el funcionamiento global del capital y esta perspectiva totalizante es que no podemos perder de la explicación John Smith en este libro sobre el imperialismo que ustedes conocen de Estados Unidos yo no sé si hay traducción para el español yo lo tengo la versión en inglés pero ¿qué están planteando? ¿qué? la explotación un nivel muy bueno ahí contribuyen otros efectos no estamos no estamos en el plano lógico estamos en el plan histórico que significa concretamente ¿cuál es la capacidad de los sindicatos en Estados Unidos? un bajo nivel de sindicalización tremendo una desestructuración del partido demócrata en relación a lo que llamaban derechos especiales entre los cuales de la clase trabajadora ¿no? de working class la inside eso desapareció por completo emergió en su lugar un identitarismo que no puede tocar en el nervo de la explotación y de hecho no lo toca de tal manera que este es un concepto que a mi juicio solamente puede ser tratado si observado en la totalidad de la explicación actual y yo creo que aquí en Brasil ya ocurre y va a pasar en otras partes lo que mencionas tú crees todos están volcados hacia hacia y hacia China Indonesia Vietnam etcétera para decir bueno hay una alternativa dentro del capitalismo y yo digo eso no es la primera vez que pasa y si Frank estuviera vivo y había dicho ciertamente en el siglo XII en el siglo XV en el siglo XVII y ahora hay digamos ese impulso hacia el desarrollo pero son formas tan cambiantes del sistema que yo no arriesgo más allá de otras consideraciones teóricas y políticas sobre la posibilidad de un desarrollo dentro del sistema si así fuera quien va a vencer va a ser el capital y Chris yo sé que yo no logro contestar totalmente la pregunta pero eso demanda una semana de investigación debates una agenda de debates que me parece que sería muy adecuada que ustedes la hicieran también bueno así es escuela de cuadros o sea es un abreboca evidentemente no se logra abordar con todo el rigor necesario en una hora un poquito más pues todas estas aristas dentro de la teoría de la dependencia fue el propio libro de Bania les recordamos a los compañeros y las compañeras que nos están viendo y aquí ya estamos cerrando que el libro lo pueden descargar abajo teoría de la dependencia a una anticrítica publicado en el 78 creo que escrito en el 77 78 de Bania Bambierra muchísimas gracias Nildo por haber estado aquí con nosotras y quedamos pendientes para un próximo debate aquí en Escuela de Cuadros recuerden que en Escuela de Cuadros pues como decíamos antes estudiamos y nos digamos que abrimos cancha para el estudio pero siempre aquí proponiendo el estudio para la transformación estudiar para transformar las sociedades tan injustas en las que vivimos también ha estado acompañando Carlos Gutiérrez y del equipo de Escuela de Cuadros ha estado aquí Cris Gilbert y mi persona Siria Pascual Marquina recuerden seguirnos en Twitter en arroba Escuela Piso Cuadros y pues nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate aquí en Escuela de Cuadros gracias Chau! 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 Chau!